hola cómo están el día de hoy vamos a hacer un dibujo para una palabra que empieza por la L vamos a hacer un dibujo para la palabra llorar vamos a hacer un niño llorando empezamos por la naricita de esta forma los ojos los tiene cerrados entonces hacemos una curva por acá y por aquí hacemos otra curva por acá hacemos una lunisita que sube acá otra por acá que se vea que tiene los ojos cerraditos y por aquí hacemos otra curva entonces aquí abajo en la nariz también podemos hacer una linea así que se vea con un poco de sombra ahora vamos a hacer la boca una curva más o menos hasta acá que baja grande de esta forma más o menos hasta aquí y sube más o menos así entonces ahora aquí por dentro vamos a hacer los dientes hacemos una linea aquí para los dientes otra por acá para los dientes de este lado y por dentro vamos a hacer una línea y otra línea o para la profundidad de la boca ahora vamos a hacer el cabello vamos a bajar más o menos desde acá haciendo una línea larga hasta acá de esta forma por aquí vamos a bajar el rostro vamos hasta aquí vamos a dibujar una gota de lágrima por acá y continuamos bajando el rostro que llega más o menos hasta acá entonces dibujemos hasta donde llega la parte del mentón y por aquí baja abriéndose un poco para la parte del cachete que llega hasta acá ahora por este lado está vemos el otro lado del cabello baja por acá y aquí vamos a hacer una orejita más o menos de esta forma hacemos las líneas que va por dentro y por aquí bajamos y unimos con el mentón también bien entonces ya tenemos la carita del niño vamos a hacer ahora el cabello que sube más o menos hasta acá y bajamos haciendo unos mechoncitos de esta forma para la cabeza entonces vamos a hacer el cuello de la camisa como está llorando digamos que tiene la cabeza y los hombros levantados como que está un poco recogido por decirlo así por este lado vamos a bajar una curvita como parte del cuerpo por acá bajamos otra curvita y por aquí alcanzamos a ver como la línea del brazo que viene más o menos de esta forma y por aquí el brazo lo vemos algo así por acá entonces podemos unir eso para cerrar nuestro dibujo por la parte de abajo y vamos a terminar de hacer las lágrimas que son digamos como la parte del llanto por acá echamos otra gotica otra gota por acá aquí vamos a hacer otra más y por aquí otra y para hacer digamos que exagerar el tema del llanto vamos a hacer unas linecitas así que parece que el niño está haciendo un berrinche bastante fuerte de esta forma entonces así hemos hecho otro dibujo muy rápido muy sencillo para una palabra que empieza por la letra L en este caso para la palabra llorar de la palabra llanto ¡Gracias!